Mi nombre es Julio Donato Bárbaro, soy candidato a senador nacional por la capital federal, distrito en el que fui diputado en el 73, y soy candidato a senador por la lista 325, que es la lista de un partido nuevo, que es el partido del trabajo y la producción.